Hola es Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabri y no llegan ni a chivito Cuatro, cuatro, cuarenta Hijo a Ligueira dándole un 440 Yo soy un OG, me retiro a los 40 39 muertos, contigo 40 Tú tiras con Carandai, yo tiro con Glo 40 Me olvido de dónde vengo como punta quinta Mi sangre, mis raíces, tengo demasiado estilpe Mi crecimiento ha sido muy apabullante Contigo y con 15 hermanos me pongo los guantes Barack Obama vuelve pa' la Casa Blanca Te quedaste a pie, te explote la llanta Cuando salgo pa' la calle a mí nadie me aguanta Porque yo ando sin licencia, sin placa en la garganta Ustedes son puta y cuero como mi Selene Yo soy una leyenda como el del QJ Sueno clásico como Mary J Y vengo a darte tu salsa como Ruben Blay Me causas risa, tu prenda y tu dinero No están a mi nivel, viven como por yo cero Tú no eres tigre, lo sabe el mundo entero Y de tu forma de rap, ya se la copiaste a dos raperos Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabri y no llegan ni a chivito Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabri y no llegan ni a chivito Cuatro, cuarenta 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 Demasiado negro parezco un Ayanse, Manny Tú eres la pelota, yo el bate de Manny Mi ronca ronca como roncún Pagani Voy a seguir rapeando ronco Quiero mi nombre en un Grammy En tu mismo bloque fumando montaggio Apagando vela, tú no sales con este caballo Lo que te está metiendo te está haciendo daño Tú cobraste Suri, pero no cobraste Ujai Y me respetan porque yo soy duro Élite Te cambiaron por una cadena Élite Nunca altarrana porque yo soy élite Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabri Y no llegan ni a chivito Te buscaste un bobo sin hoyito Ellos dicen que son cabri Y no llegan ni a chivito Cuatro, cuarenta 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 Tu papá El papá de tu papá ¿Eh? ¿Eh? ¿Es mentira? Yo me curo contigo la verdadera cabra La cincuenta Eta Musicólogo El Libro Punto Music Production La verdadera compañía Bubaskin Pibia Parataje A los fucking music Pibia Parataje Hansel Quince El Alcalde El que le da nota Lo que mueve en la bandeja Dí que chicos candao No te puedo dar la look O peres con lo Federico No te puedo dar la look O peres con lo Federico O pera, o pera, o pera, o pera O pera, o pera Coopera, 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 coopera con los Federico. Hice 40 millones después que me abrieron la discoteca. Una chica piloneando, otra mamándome una teta. Tengo dos reloj, no debo un peso a mi jipeta. Claro que soy altagrama, lo que fumo no trae. Pero el mejor, que ustedes están claros, del planeta. Que libro de que en mi casco hay una biblioteca. No estoy firmado y tengo otro de papel de estación. Si es como vaya, hay que clávalo en la calerina. Si es bulto, hay que prender la discoteca. El que le da nota, lo que mueve es la manteca. ¿En calle de qué? Tú nunca vas a ser jeca, tú eres un informante. Cualquier rato ten la ropa puesta. No te puedo dar la luz, coopera con los Federico. Coopera, 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 coopera con los Federico. Que allá ande adentro le mandan la ubicación. Enficar, tocó dos veces la puerta de mi habitación. Me busco legal. ¿Cuál es la persecución? Una nebula y cuando vaqueo, veo un secuadrón. Yo no soy de nada, mi corón calentón. Los menores que me dicen que les pongo una misión. Me estoy buscando, yo no cojo presión. Ahora más que estoy mezclando la mujer en el vaso. Me giran entre diez. Yo todo soy la parada. No pregame a traición, yo soy decir mi manara. Es igual que acaba el wiki, traigan una mediana. Cuando el mono hay un colmado que atienden por la ventana. Mañana me dice. Ya están sin veras. Yo te puedo dar la luz, copera, solo Federico. Yo te puedo dar la luz, coopera con los Federico. Coopera, 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 coopera con los Federico. Que lo quebo, guau, guau, Rochi. El alcalde, la máxima, no sabe tu cartelier, eh. Que el libro de que si en mi cabeza lo cae una biblioteca, apagando vele, que ando, eh. Ustedes lo que cooperan, ella es ahí, eh. No sabe tu, el que la tiene prendida, Leo. El movimiento paralelo, la para cero uno, que lo que, Lanfi millones. El B, eh, el Monoco Black, eh, Free Batallón, oye que lo que. Free Batallón, alta gama, nuevos ricos, traigan champaña, whisky, cerveza, marito. Llegó el rapero más respetado que tiene, República Dominicana, uh, yeah. Musicólogo es el mejor rapero de la historia de República Dominicana. Ese es el mejor rapero que el dembow no ha robado. Oigan eso, musicólogo es el mejor rapero que el dembow ha robado. Y este es uno de los tigres que tiene, Paco Torres, ya. Me agrego con cien mil dólares y apuesta, musicólogo. Rochi, prestame atención, escuché tu canción y me di cuenta que habla de cooperación. Me sorprendí, llamo mucho mi atención, los Federico no son tuyos, pero si el mayor Girón. Una rata como tú no vale ni un peso, me va a Cebuya a mí sin tener dos pesos. La alcaldía entera no vale tres pesos y con la gente que tú andas nos reúnen cuatro pesos. Yo estoy burlado sentado contando millones, me ves, demasiado talento como Mocky Betts. Viajando el mundo entero como Johnny Quest y aunque mi king me votó yo sigo siendo Kanye West. Ahora estoy más fuerte como Cares Juan, Orlando Ramón cayó, lo mató Luis Juan. En tu misma cancha haciéndote un enguán, estoy robándome todos los terrenos, soy un yinchihuán. Y la biblioteca te la tengo vira y estoy golpeándote como golpeaba Tito Trinidad. Yo seguiré leyendo por toda una eternidad, la capital del libro, yo soy la universidad. Y el día del juicio ya llegó extra, extra, yo muerto de risa porque tengo data extra. Vengo a ponerte claro, esta cultura es nuestra, aquí todos somos hermanos, tú no. Tú no lo demuestras, tú eres que le pasa el chime a Casimira, a Trujillo, a lengua picante, también a Fogón. No tiene discreción, le calentaste el punto a Chón y al final estaba la perdida, matar el bocón. Yo soy el francotirador que siempre está al acecho, cada barra que vomito a ti te rompe el pecho. Pisándote la cara, tumbándote el techo de parte de mis hermanos, químico, buloba y fecho. Tú engañas a tu fanático, le vendes rafrizol, no se vale, lo mío se consume a tecnogales. Tú forzas conmigo, tú sabes que no te sale, yo estoy como el buen perico rompiendo fosas nasales. Tú te encanillas pero yo estoy en batata, yo soy un hip hop y tú eres un hip japa. La suricata corre si el león ataca y la vez que te allanaron se te iba a salir la caca. Cada vocal que me sale es un cartucho de metra, porque me la paso fumando y tragando letra. Y le dimos a TT, le dimos a VZ y tu producto está saliendo malo, color chervilleta. Se lo mamate a Drácula con cinco días de vuelo, 440 no era tiradera, mordiste el anzuelo. Tú no me ganas un round, tú no pasas del suelo, mi gente el movimiento paralelo está de duelo. Represento mi cultura con un flow Wakanda, soy un dios del castillo de Caídia y Adilanda. Tú te mueves mucho, tú das mucha tanda, la cuenta te dio issues y acabó tu propaganda. Cada vez que suelto un tema lo mando pa' Google, la WWF ahora me dicen Lex Luger. La pesadilla de tu sueño Freddy Krueger, yo soy la bestia negra que sale al final del túnel. ¡Viva! Bubba, ponme la otra. Y demasiado duro en el sigilo, si muero de seguro te tatuas mi cara y copias mi estilo. Mi flow moderno fuerte como Johnny Cage y el tuyo más viejo que el mismo Chocofey. Yo soy la Tawel, mientras tú se lo chupas my tower. Tengo el respeto, te freno con todos los power. Cuando contigo me ponen en la balanza, tú eres un buche de jarasca. Yo una libra de sour, pregúntale a tu contabla. Tú no tienes contable el que contaba, veronguito y se le cruzan los cables. Y tú caes preso y no tienes por ti quien hable. Por más cuarto que te busque sigues siendo un miserable. Yo soy el culpable de quitarte del asiento aunque te ponga dos reloj como quiera. No estás de tiempo, te di nocao, no te di chance pa' revancha. Te voy a mandar de nuevo a tirar verso pa' una cancha. Tente pendiente, soy claro y vidente. Tu futuro es derrota, eso lo sabe la gente. Llegué a tu vida en un momento de repente. Como los cien mil pesos que te prestó el consciente. Al otro día leyendo el clasificado, dice que el oxizo Roche anoche murió acribillado. Con ráfagas de letras su cuerpo fue penetrado. Y el Chucky del Ewa, ese murió calcinado. Y hola buena, saludando enhorabuena. Tú no viajas ni siendo la peineta de Balbuena. Yo por Jerusalén, leen con la diosa de Atena. Tú te estás desayunando, ya yo termine mi cena. Yo soy el que controla, yo soy el nuevo gobierno. Te tengo en coma, en camilla, te tengo interno. Sin lápiz, sin cuaderno, sin abrigo en el invierno. Y la gente dice que soy un hebreo moderno. Y si tú eres candeliel, aquí yo soy petán. Ando en una minivan, escuchando los toros van. Y una leyenda viva como Maggi Juan. El físico de Fiti Sen y las barras de un U-Tan clan. Mis barras de oro las quiere comprar la Barry. Mi rap es Saulo, cabecía Kamala Harry. Niño, tú no estás, tú eres un sucio como Harry. Si esto fuera San Francisco, yo vengo siendo Bombari. Depachándola por el multimodal. Si tu novia tiene flow, Belinda, yo Christian Nodal. Higite a pie del barco por tu forma de pensar. Y ahora solo te quedas como Rafael Nadal. Haciendo lo que me place, sin salir del case. Si me paro a darte el pase, hermano, puede que me atrase. El consumo del A se hace que tu borre case. Tú no eres original, así que fuera de mi clase. A vos, ah. El de la ETA, ETA, la 50 ETA. Un psicólogo en libro, punto music. Bubaskin. El mejor productor que tiene el movimiento urbano. Pibia para taje. Dímelo, Lemil. El mejor productor que tiene el movimiento urbano. 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 Cualquiera de este Matías se vende como D.N. Tiempo, 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 tiempo. Que se va y no vuelve. Plátano Maduro no vuelve a merder. El debató porque tú no resuelves. Vete y se te pierde el viernes. Que se va y no vuelve. Plátano Maduro no vuelve a merder. El debató porque tú no resuelves. Vete y se te pierde el viernes. Yo que partamos aquí y se te resuelve. La culera. Yo soy la marcha, la marcha que estoy prendiendo. El cigarro, mi hermanito, que en ti sigo consumiendo. Llega en el sistema, como el loco está pendiendo. Soy la chipa, soy la hierba que aquí se sigue vendiendo. Ding, guagua, guagua, ven y mamá me lo gano. Ángel, la rabia, en verdad son veteranos. Dejastear tú lo que tienes. Que metí a mano una volante en la calle. También era veterano. Ay, sí, tú en verdad tú eres villano. Pero no la tienes, tú lo que eres un mamagrano. Deja de estar tirando. Buen buche pavo que el circuito lo prende el chucky que no es villano. Tiempo, 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 tiempo. Tiempo, 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 tiempo. Enrolando cuando él te está mirando La nota está subiendo Cuando la nota mi hermano sigo consumiendo Músicólogo el huevo entero me está chupando Pile leche en tu labio yo te estoy tirando Date tranquilo mi hermano no sigas gritando Que la puta tuya contigo se está quillando Porque sabes que soy el destructor que te está follando Soy el tiempo, soy la máquina del tonto Soy el único rabioso que no ande en sentimiento Cualquiera te mata y hace 20 como Denny Soy rabioso, mi hermanito y me encapucho Tiempo, 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 tiempo Tiempo, 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 tiempo 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 Tiempo, tiempo, tiempo Llegó el bandido de los bandidos El diablón de los diablones Llegó la culebra Tiempo, el chuki del agua Tiempo, goza por el mundo entero Músic, tiempo, un jonaque Morpham Music y lo produciendo El Guale, la Fresa El Machuqui de los Chucky Ve, Chan Chan, el Vampiro Vaginal Michael Graff NMI, NMI Dinero Cata Record Dinero Morpham Music Dinero Coño Chucky Pertamo Jale la grasa a mi W Pollo en la oficina Un melo martillo El de la conexión Va a seguir Monoco Blanc Guardo Calle Michael Chocofey Honguito Esto es un liderazgo Tengan cuidado con su palabra Oíte Ricky W ma prendio La Uyilanga